Hola, hoy queremos hablaros de los convertibles, es un dispositivo a medio camino entre el ordenador portátil y la tableta que está muy muy de moda. Y para que veáis claramente lo que son, os hemos traído algunos ejemplos. El primero que queremos enseñaros es este portátil de Dell, es un Ultrabook que es el modelo XPS 12, que tiene una pantalla de 12,5 pulgadas y funciona con Windows 8, ¿vale? Es un equipo muy potente con un Intel Core i7. Su particularidad es que al pulsar suavemente sobre la parte inferior de su pantalla, gira, puede colocarse sobre el teclado y como es táctil, pues manejarse directamente como si fuera una tableta. El segundo modelo es este Sony Bayo Duo 11, tiene una pantalla de 12,6 pulgadas Full HD y de igual manera, aquí está en formato tableta y si tiramos un pelín de la parte superior, se convierte en un ordenador portátil con un teclado retroiluminado. Más es un equipo muy potente también, tiene memorias SD, tiene 8 GB de RAM y funciona con un procesador Intel Core i7. Una particularidad es que cuando se utiliza en modo tableta, pues tiene un acelerómetro que hace que la pantalla vaya girando, a ver si lo podéis ver bien. Pero, para evitarlo cuando se utiliza en modo portátil o si se quiere bloquear en modo tableta, viene aquí un pequeño botón junto con otros dos de volumen en el que se puede dejar fijo. También tenemos aquí esta tableta, es el modelo Asus Bigotard Smart, tiene una pantalla de 10 como unas pulgadas HD y su característica más destacada es que tiene una cámara de 8 megapíxeles. ¿Por qué lo metemos entre los convertibles? Pues porque se puede adquirir junto con un teclado, que lo transformaría en algo parecido a un portátil, aunque es un poquito menos potente. Para que lo veáis más claramente vamos a enseñaros este modelo, es el Samsung Active Smart PC, tiene una pantalla de 10,6 pulgadas Full HD y nada, viene, una vez le quitamos dos pequeñas protecciones que tiene aquí abajo, se le puede incorporar este teclado. Vamos a hacerlo sobre la marcha, y ya estaría. Ahora es un portátil. En cuanto a los precios de estos dos últimos modelos, la tableta de Asus estaría por 529€ y la de Samsung sin el teclado sería 799€. Vistos estos cuatro productos, podemos decir que hay dos tipos de convertibles, los que son portátiles, con configuración de portátil, que pueden utilizarse a modo de tableta, ya sea el modelo de Dell o el modelo de Sony, y que son para los usuarios que necesitan un gran rendimiento. Y por otro lado tenemos las tabletas, que gracias a un accesorio, a un teclado, pueden utilizarse como portátil, y que son recomendables para aquellos que quieran utilizar la tableta, pues para cosas multimedia, para navegar por internet, y que simplemente de vez en cuando vayan a necesitar introducir mucho texto o para enviar emails. Entre ellos, la diferencia esencial además de la configuración, es el precio. Los de tipo portátil son siempre más caros que las tabletas. Así que nada, eso es todo, espero que os haya resultado de utilidad, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.